Día 15 del reto que TikTok no quiere enseñar, vamos a ver si encestamos la bola para tener un por dos más en carrera Joder tío, nunca encesto tío, bueno, lo que veis de la lista aquí son los multiplicadores, todo, ya sabéis de qué va este reto, a ver si lo conseguimos, River y Clubes Empezamos, TikTok no quiere enseñar este vídeo, chavales, así que si os gusta, pues ya sabéis, dadle apoyo, Vinny Clubes, dadle apoyo Si los que estéis viendo esto, dadle al botón de like, cuantos más likes haya, más posibilidades hay de que los enseñe Ya sabéis que portero es skip y el siguiente más 100, tenemos 5 skips, McAllister no me sirve de nada, Rey, skip Skip McAllister y vamos con todo, venga, el siguiente tiene más 100, cuadrado, sería, sería cuadrado, cuadrado, sería más 100 Vamos a ver si lo conseguimos ya en el día de hoy, Perisic, Clubes Y eso, sé que os gustan estos vídeos porque normalmente, Iniesta Clubes, normalmente cuando TikTok los enseña tienen apoyo Tienen bastantes views, bastantes likes, Mascherano, skip, el gol es en propio Mascherano, no sé cuántos tiene, no creo que tenga tantos Y eso, así que eso, Mataus Carrera, Mataus Carrera Y nada, en verdad no tengo muchas cosas que decir hoy, Adriano, Clubes, vamos, vamos a ver si lo conseguimos Dentro de poco voy a hacer una cosa muy loca, pero tenéis que esperar un poquito aún, no puedo decirlo El siguiente tiene más 100, más 100, más 100, ¿quién es? Alexis Sánchez, Carrera, Alexis, más 100 Y pues eso, me habéis dicho también que los porteros, la Group Clubes, que los porteros ponga Que sea, que sumen más 200 en vez de más 100 Van Persie, Carrera, 318 tiene Van Persie, está bastante bien ahí Siguiente, Bruno Fernandes, Clubes No me está gustando, estamos llenando muchos clubes, eh Estamos llenando muchos clubes Sterling, Premier, es que hemos llenado mucho Premier O sea, Clubes, vamos a meterlo en Premier Vamos, Esien, Ligan, Ligan para Esien Que ya vimos que tenía unos cuantos goles Aquí es Esien, siguiente, Bernardo Silva Clubes, vamos a meterlo en Clubes a Bernardo Silva, tío Pero es que así no vamos a ir a ningún lado Vamos, Schmeichel, siguiente más 100 Venga, al menos están siguiendo porteros Ya llevamos 300 goles de gratis Araujo, Skip, en la liga casi no tiene goles Así que, prefiero skipearlo Vamos, que el siguiente sigue teniendo más 100 Bernardo Silva más 20 Bernardo Silva, aquí más 20 Venga, que tiene más 100 este aún, Xavi, la liga Xavi, la liga, Xavi más 100 Venga, por favor, goleadores, goleadores, filtro goleadores Mané, Carrera Mané, Carrera Vamos ¿Qué me das? Petit Skip, no tiene goles en ningún lado Petit Oh, qué rabia, por favor, un Baresi para autogoles Vamos Toti, 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 Toti Podemos meter a Toti Carrera por dos Venga, Toti, Carrera por dos Porque es que si no, las carreras ya sabemos lo que pasa, tío Ya sabemos lo que pasa con los multiplicadores Chicharito Vamos a meterlo en país, que tiene más de 50 goles Me parece una buena opción meterlo en país a Chicharito Vamos De Jong Eredivais Eredivais Vamos, chavales, hay que llegar ya al millón Darle al botón de seguir a tope Coutinho No me sirves en nada, tío Coutinho, no me sirves en nada Voy a meterlo Bundes Porque jugó Bayern Ah, no, Bundes Ah, sí, Bundes Bundes Coutinho De Bruyne Puedo meterlo Goles y asistencias Venga, va, que De Bruyne tiene bastantes Goles y asistencias Oye, Messi, Cristiano Pelea, parece Modric Champions por 10 ¿Cuántos episodios lleva? Messi Sin salir Y Cristiano ¿Cuántos episodios llevan Busquets? MLS Tiene un gol Al menos algo es algo Pues mira, Busquets Un gol en la MLS Donovan País por 10 No nos va a dar, tío Donovan País por 10 Tiene 57 No está mal Garrincha Garrincha podemos meterlo Carrera Mundial no tiene tantos goles Garrincha Carrera Que son O bueno No, Garrincha Mundiales Porque Garrincha tiene 5 Fabinho Skip Tiene 5 Garrincha Son 500 ahí por la cara Messi Messi Carrera por 3 Tiene que ir 100% Messi Carrera por 3 Nos suma bastante ahí Vamos ahora un Cristiano Pele Por favor David Silva Podemos meterlo Carrera normal Vamos a meter a David Silva Carrera normal Silva Vamos, vamos, vamos Totti más 20 ¿Dónde está Totti? ¿Dónde lo he puesto aquí? Vale, perfecto Siguiente O Black Vale, tiene más 100 Creo que me ha saltado más 100 de un portero Si no me equivoco Creo que sí Petit ya lo hemos esquipeado Va, por favor Siguiente ¿Quién es? Fabinho lo hemos esquipeado también Por favor Dame a alguien que no haya esquipeado Villa Bien, Villa Villa Clubes por 3 Villa Clubes por 3 Clubes por 3 Villa Más 100 Me parece buena opción O Simen Voy a meterlo Simen Carrera Autogoles, por favor Autogoles, por favor Autogoles, por favor Tripier Voy a meterlo a autogoles Autogoles, Tripier Porque luego pasa lo que pasa Y el último Tripier tiene mínimo 1 Mantzuki Clubes por 2 Bueno, así acaba la lista Voy a sumar Y ahora os digo Y una vez sumado El total de la lista Es 12.129 Al menos ya pasamos los 12.000 Nos vamos acercando A nuestro objetivo El día que salgan Pele Cristiano y Messi Juntos ese día Va a ser una locura Y seguramente Completemos el reto Así que eso chavales Si os ha gustado Ya sabéis Dadle apoyo Dadle al botón de seguir Y vamos a por todos Mañana día 16